Seguro que muchos de ustedes reconocen esta canción. Ahora incluso, algo más. El exorcista dio a conocer al mundo el Tubular Bells de Mike Oldfield, toda una revolución musical en 1973. Lo recuerda Maggie Rowley, que trabajó durante un tiempo con Mike y ahora versiona algunos de sus éxitos con la banda Opus. Oldfield grabó Tubular Bells sin intención de tocarlo muchas veces más, solo la BBC le convenció para interpretarlo en televisión. A partir de allí nunca más Mike Oldfield ha vuelto a interpretar Tubular Bells tal como lo grabó. Porque todo estaba en su cabeza y ahora 50 años después no existe ninguna partitura de esas melodías. Xavier Aller, director musical de Opus, ha sacado de oído todo el disco. Lo he transcrito todo de oído y una vez tenemos toda la plantilla, pues entonces hemos buscado los músicos adecuados. En total 12 en un espectáculo que continúa de gira por España, recreando el sonido del Londres del 73. Lost in a riddle that Saturday night Fall away on the other side